¿Qué sabe usted acerca de la violencia familiar? La mayoría de las víctimas no sufren heridas serias. Maltratar, al igual que atacar, significa causar daño corporal. Bajo la ley de Texas, eso incluye causar dolor. No es necesario que haya herida visible. El maltrato causa más lecciones a las mujeres que el total de accidentes de autos, asaltos callejeros, violaciones. Más de un tercio de las mujeres atendidas en las salas de emergencia han sido golpeadas. Pida ayuda o vaya a un lugar seguro como refugio para mujeres maltratadas o llame a los números que aparecen en pantalla. Desde los estudios de Imagen Academia, les informó Maricruz Abad. Más de un tercio de las mujeres atendidas en las salas de emergencia han sido golpeadas. Más de un tercio de las mujeres atendidas en las salas de emergencia han sido golpeadas. Más de un tercio de las mujeres atendidas en las salas de emergencia han sido golpeadas. Más de un tercio de las mujeres atendidas en las salas de emergencia han sido golpeadas.